y Más y más preocupado. Eso es. Más y más relajado y más y más relajado. Hay mucha tranquilidad y hay mucha seguridad. Te sientes muy tranquilo y muy seguro en ese estado en el que te encuentras ahorita. No importa, ¿crees? Vas a despertar. Cuando despiertes me vas a decir que ya quieres ser hipnotizado. Uno, dos, tres, despierta. Ahora despierta. ¿Qué pasó? ¿Cómo te gusta que se vuelve o vengo? ¿Vuelve rápido? ¿Sí? ¿Sentiste una relajación? Ya vas a sentir mil veces más. ¿Aquí te vas a despertar? Realmente todo te cuento. Ahora ya duerme bien. Eso es. Más y más profundo. Más y más preocupado. Más y más preocupado. Más preocupado. Más tranquilo. Eso es. Más y más preocupado. Más y más preocupado. Eso es. Más preocupado. Más preocupado. Más preocupado. Esto que te voy a decir. Se te va a quedar grabado como una cicatriz en la cabeza. Esto nadie se lo va a borrar. Esto se te va a quedar en el inconsciente. Esto que te voy a decir. Se te va a quedar como una cicatriz grabada en el inconsciente. Esto nadie lo va a poder borrar. Cuando despiertes. Vas a ser una persona totalmente nueva. Alegre. Feliz. Y vas a ser una persona totalmente exitosa. Porque tú así lo quieres. Es una persona totalmente exitosa. En todos los ámbitos de tu vida. Y en la que tú te propongas. Vas a ser una persona totalmente nueva. Renovarla totalmente. Renovarla totalmente. Vas a estar tranquilo. Relajado. Feliz. Contento. Y de ahora en adelante. Y para siempre. Vas a ser una persona muy exitosa. En todos los ámbitos. Bien. Cuéntate. Si despiertas. Uno. Dos. Tres. Despiertas. Ahora despierte. ¿Qué tal? 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 Gracias.